Bien amigos, sigamos con los ejercicios de simplificación. En estos ejercicios, en el 9 y el 10, hay algo distinto. Vamos aumentando la dificultad. ¿Cuál es la dificultad ahora? Fíjense en el ejercicio 9. Lo primero es que hay cuatro términos. Segundo, no tienen letras comunes y no tienen números que sean múltiplos entre sí. Por lo tanto, si ustedes recuerdan los productos notables, no hay ninguno que tenga cuatro términos. Bien amigos, en el ejercicio 9 y 10 tenemos algo distinto. ¿Qué es lo distinto que tenemos ahora? Tenemos cuatro términos y esos cuatro términos no tienen letras comunes y tampoco tienen números comunes. Por lo tanto, ¿qué tipo de factorización yo puedo hacer? ¿Por qué tengo que factorizar? Existen algunos alumnos que lo que hacen derechamente es ir simplificando inmediatamente y eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque hay una suma o resta. Por lo tanto, estoy obligado, si quiero simplificar, a convertirlo en una multiplicación algebraica a través de una factorización. Entonces, si yo tengo cuatro términos, lo que inmediatamente yo debo sospechar es que es una factorización compuesta. La factorización compuesta hay que factorizar dos veces. Fíjense en lo siguiente. Vamos a tomar estos dos y los vamos a factorizar por X. Entonces me va a quedar X factor de Y menos 1. Y acá lo vamos a factorizar. Acá lo vamos a factorizar por 6. Me va a quedar 6 Y menos 1. Cuando yo estoy haciendo una factorización compuesta, lo que tengo que mirar es que ese binomio me quede igual a ese binomio. Ya vamos a ver por qué. Todo esto va a estar partido por... Yo puedo factorizar esos dos por X. Me va a quedar Y más 1 más 6 factor de Y más 1. Entonces, ¿qué tengo ahora? Fíjense en lo siguiente. Tengo una cosa acá, una expresión acá, otra expresión acá que se están sumando. Es un producto, es un producto. Por lo tanto, ¿qué tienen en común esto con eso? El paréntesis. Eso es lo que tienen en común. Por lo tanto, eso es lo que yo voy a sacar de Y. Lo voy a poner acá. Y menos 1. Si yo saco este paréntesis, me queda X más 6. X más 6. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, en este paso intermedio, yo no puedo simplificar porque tengo una suma. En este caso, sí puedo simplificar porque tengo un producto. Se está multiplicando. Entonces, S con S. Se simplifican y me queda Y menos 1 partido por Y más 1. Ojo que no puedo simplificar cuando hay una suma o una resta. Este es el resultado final de la simplificación. Entonces, practiquemos con este ejercicio que nos sigue. Cuatro términos, ninguno está al cuadrado ni al cubo. Por lo tanto, inmediatamente yo tengo que sospechar que es una factorización compuesta. Es decir, voy a tener que factorizar dos veces. ¿Cómo lo hago? Puedo elegir S con S. Ambos tienen A y factorizar por A. Me va a quedar A factor de C menos D. Recuerden que cuando yo factorizo, veo que tienen en común, lo pongo ahí, A, le quito esa A, le quito esa A y la pongo ahí. ¿Por qué? Si yo multiplico, vuelvo a multiplicar, S va a multiplicar al C, va a multiplicar al D y llego a lo mismo. Entonces, la idea es escribirlo de manera factorizada. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Ambos tienen B. Entonces, voy a factorizar por B y me va a quedar C menos D. Que es justamente la idea, que este binomio sea igual a ese binomio. Por lo tanto, en el denominador lo que voy a hacer es lo mismo. Acá, ¿qué tienen en común estos dos? C. ¿Qué me queda si le quito la C? Dos más tres B. Fíjense acá. Fíjense en lo siguiente. Aquí hay algo muy importante. S y S son negativos. Por lo tanto, tengo que factorizar por menos uno y por la D. Entonces, voy a poner menos D, factor de 2, más 3B. Bien, analicemos esto. ¿Y por qué? Recuerden que cuando yo tengo un signo menos delante de un paréntesis, lo que hago, si quiero sacar ese paréntesis, es que ese signo me va a cambiar los signos de dentro, del paréntesis. Entonces, esto es el paso inverso. Si yo quiero que esto no sea negativo, lo que tengo que hacer es anteponer un signo menos y con eso los convierto en positivos. Es una de las herramientas que nosotros también tenemos para poder resolver este ejercicio, que es una herramienta muy importante. Entonces, al hacer eso, fíjense que este binomio quedó igual a ese. Por lo tanto, voy a poder factorizar. Recuerden que ahora tenemos cuatro cosas. Eso, eso, eso y eso. Pero hay una suma y una resta. Por lo tanto, no puedo simplificar inmediatamente. Entonces, si yo factorizo por ese binomio, me va a quedar C menos D C menos D Eso lo dejé ahí. ¿Qué me queda? A más B A más B Todo esto partido por Ese binomio, ese binomio son iguales, entonces los voy a factorizar El es B ¿Qué me queda? Si yo quito ese y quito ese, me queda C menos D C menos D Entre paréntesis Como ahora es un producto, yo puedo simplificar S y S Entonces, S y S se simplifican Y el resultado me da A más B Partido por 2 Más 3 B Ese es el resultado final Ojo, no puedo volver a simplificar cuando hay una suma o resta Bien amigos, en el ejercicio 11 y 12 Hay algo distinto Si ustedes se dan cuenta, en todos los ejercicios que hemos hecho Han Aparecido Han ido apareciendo cosas nuevas ¿Qué de nuevo puede aparecer en estos ejercicios? Lo vamos a ver a continuación Fíjense lo siguiente M cuadrado menos N cuadrado La única forma de poder factorizarlo Es convertirlo en una suma por diferencia Entonces M más N Por M menos N ¿Por qué yo sé que es una suma por diferencia? Porque tengo un término al cuadrado Menos otro término al cuadrado Si eso fuera una suma, ya no se puede hacer Recordemos las fórmulas Pero fíjense acá Aquí podemos factorizar por 2 Vamos a factorizar por 2 Y me va a quedar N Menos M Entonces no puedo No son iguales Porque aquí el M es positivo Y aquí el M es negativo Entonces ¿Qué es lo que yo puedo hacer? En este caso Puedo ocupar una de las herramientas Que es Cambiar los signos ¿Cómo cambio los signos? Si yo cambio los signos Son iguales Y puedo simplificar ¿Pero cómo lo hago? Voy a factorizar por menos 1 ¿Qué significa factorizar por menos 1? Significa Que yo voy a poner un signo menos Delante del paréntesis Para que mis signos cambien Entonces Me va a quedar N M más N Por Menos 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 M Más N Entonces Al poner ese signo menos Recuerden que se está multiplicando No es una resta Si yo quiero cambiar estos signos Pongo un signo menos delante del paréntesis Y mis signos cambian Fíjense que ahora S es igual a S Y S es igual a S Por lo tanto Me va a quedar N menos M ¿Ven? Estos dos son iguales Son iguales Vamos a ver lo siguiente Vamos a ordenarlo un poco más Para que nos quede más claro Solamente Lo voy a escribir al revés N Menos M Partido por Dos N Menos M Entonces si ven Ahora lo único que hice Fue escribirlo al revés Y son iguales Por lo tanto ¿Qué me va a quedar acá? Más por menos Menos Y aquí esto Yo lo puedo simplificar Son iguales Y me va a quedar Menos M Más N Dividido En dos Eso puede ser un resultado O puedes presentarlo también Esto está bien Aquí llegaste al final Pero si Si existiese una prueba Con alternativas A lo mejor La alternativa estaría De la siguiente manera Vamos a sacar ese paréntesis ¿Qué pasa con el signo menos? Cambia los signos Menos por más Menos M Menos por más Menos N Partido en dos Cualquiera de estas dos formas Está bien Ok Sigamos con el ejercicio Siguiente ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjense que esta X está acá Esa X está allá Entonces ya inmediatamente Yo voy a empezar a sospechar De que tengo que hacer Un cambio de signo Esto son Lo puedo factorizar por 4 Entonces tengo 4 Factor de 1 menos X Partido por Voy a factorizar por 6 Me va a quedar 6 Factor de X Menos 1 Recuerden que Cuando yo factorizo En este caso Por ese 6 Nunca me puede quedar 0 Tiene que quedar Un 1 Porque si yo quiero Volver a multiplicar Tengo que llegar a lo mismo Entonces S con S Se parecen Pero no son iguales Tengo el problema Del signo Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Factorizar por Menos 1 Acá Entonces voy a quedar Con menos 4 Puse ese signo menos Y eso me permite Cambiar los signos Si ese 1 Era positivo Ahora es negativo Y si ese era positivo Ahora es Si ese era negativo Ahora es positivo Entonces Esto va a estar Partido por 6 X X Menos 1 Bien Para que nos quede Más claro Lo que voy a hacer Es escribirlo al revés Voy a copiar de nuevo Y solamente Voy a escribirlo al revés Para que se vea Más evidente Que son iguales Los binomios Entonces Como nos di vuelta Ahora son iguales ¿Qué tengo que hacer? Perdón Simplificar por el número Y simplificar los binomios Entonces S se simplifica Y puedo simplificar 4 y 6 Lo voy a dividir por 2 Me va a quedar 2 6 dividido en 2 3 Como resultado Tengo Menos 2 Tercios Ojo con el signo Es muy importante Acá la factorización Por menos 1 Pero no me puedo olvidar El signo Y con esto Me he llegado Al final De la simplificación Yo 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 Cur salary Yo Yoalher감도hips